Vamos a iniciar esta noche Esta noche nueva ayer y nueva ayer Iniciamos Todas las estrellas del éxito Iniciamos esta noche Con el coro perón Y las estrellas Así suena El coro perón El coro perón El coro perón Todas las estrellas Todas las estrellas Estrellas, estrellas Estrellas, estrellas Estrellas, estrellas Estrellas, estrellas Allá va, allá va la morena que se va Allá va, allá va la morena que se va Se me va la morena que se va Esa no es que vida se lidera Y esa para muñequita pelea ¡Ay, cómo se pelea! Un saludo a Ferron Un saludo para el trono Esa no es que no somos con la corona Organización más cerrada Colones especiales para los hombres Díganse Paquito Rey Murquita y Arisa La Muñeca Princesa Ani Luis Marichu Rosa Lucito Dillo Bravo Papara Jenny Acá para Chambela Un saludo Un saludo a Ferron para la nueva era Un saludo a Ferron Un saludo a Ferron El saludo a Ferron Aancher No llegó la morena que se va Voy contigo Ariel No llegó la morena que se va Viste los ricos y venimos Estrellitas de electric Maldito imperio Joaquín de rey Paracerco Fino, Sirme King Lombra, United, el Dreamer Jornido máster, esa más Si, ¡oh! Quien dice que no volviera Es hijo Salud, el Carrivillo de la Náñez Comenzar, el marco tierno Julio Cajaño, Rubi Rubi Vada de Schupy Jornal, Carlos Libri Y el Pobreo Oiga, el de Brick Barrio En Brick Barrio Vaya contigo Ariel Mace Esa noche, Johnny Boy Contigo Ariel Mace, gracias Allá va, allá va, allá va Allá va, allá va, allá va Allá va, allá va, allá va ¡Suscríbete al canal!